En el programa de hoy vamos a ver un proyecto en madera y blanco, una encimera sin juntas de crión, un paquete completo de electrodomésticos de NEF y cómo afrontar un proyecto con torres a ambos lados. Quédate y lo descubriremos juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas. Y ya sabes, si ahora mismo estás intentando sacar el proyecto de tu cocina pero no das con la tecla, no das con ese proyecto que a ti te gusta y te gustaría tener una cocina con estilo CJR, te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y hoy estamos viendo un proyecto con una forma rectangular, pero quiero decirte las medidas. Fíjate bien, 6 metros de largo por 2,82 de ancho. Claro, cómo hacer 4 columnas, cómo agrupar todo este espacio y que la cocina siga teniendo esa sensación de libertad y de espacio, que no hay un bloque completo, te lo voy a explicar en el vídeo de hoy. Hacer un pequeño desayunador en la parte de enfrente. Cómo son estas encimeras que no llevan ningún tipo de unión, que se limpian súper fácil. Y no vamos a ver la encimera solo, vamos a ver también la encimera y el recubrimiento de arriba. Con eso evitamos todas las juntas y también evitamos los azulejos dentro de nuestra cocina. Los sistemas plegables, la iluminación en el interior y cómo camuflar un aparato para poder filtrar el agua de tu cocina. Un montón de nuevos conceptos que vas a ver conmigo en este vídeo. Así que sabes lo que te digo, quédate porque vamos a ir viendo mueble por mueble el proyecto de esta cocina. Hay muchos sistemas para poder tener los frigoríficos en tu cocina. El combi de 2 metros con ancho 60, el combi de 2 metros con ancho 70, el frigorífico americano que mide 92 centímetros de ancho y luego el side by side. Dos piezas completas, una para el congelado y otra para el frigorífico. Si tienes espacio dentro de tu cocina y te lo puedes permitir, no lo dudes, esta es la mejor, el mejor sistema. Una pieza completa para todo tu congelado, dependiendo del modelo, puede venir lleno de cajones o dejarte algunas bandejas. Y otro espacio completo de conservador para que lo utilices solo como frigorífico. Son 120 centímetros, pero tienes que tener en cuenta las asas y las aperturas. Si te quedas cerca de una pared, porque pudiera ser que golpeara, ten en cuenta para dejar aquí una parte fija. No te olvides, todavía quedan los dos frigoríficos, pero en la parte superior ganamos dos altillos. De altura, 36 centímetros. Y esto es muy importante, hay que dejarle siempre unas rejillas para que estos electrodomésticos puedan ventilar y duren mucho tiempo. Parece que no es mucha altura, 36 centímetros, pero te queda un espacio muy bueno para poder guardar bandejas y cosas que no utilices todos los días y que también sean altas. Después de la zona de frío, pasamos a la zona alta de esta cocina. La componen tres muebles plegables, 120 centímetros, 90 y 120. Ya sabéis lo que nos gusta la simetría y siempre que podemos, intentamos que sean simétricas. En este caso, se ha cerrado toda la parte superior al techo y se le ha hecho una forma un poco diferente para hacer este arco, para hacer esta zona central un poco más protagonista. Y me gusta mucho este mueble de 120 de campana porque nos deja muchas opciones. En este caso, tenemos una campana de 90 centímetros. ¿Qué se puede colocar? Toda a la derecha, toda a la izquierda o si lo hubiéramos necesitado, en el centro. Lo mismo con la campana de 60. Cuida mucho el tamaño de tu campana que vaya correlativo al tamaño de tu placa de inducción. Y está muy bien este tipo de muebles porque, como puedes ver, se aprovecha mucho espacio en el interior. Tanto en el mueble de 30 que deja a un lado, como en los laterales de la campana y en la parte superior. Con un tirador interior evitarás que se manche. Y si te has dado cuenta, el interior de estos muebles está hecho a juego con la parte inferior. Es nuestro color roble barrica y lo podemos aplicar tanto en el exterior como en el interior de los muebles altos. Claro, al ser blanco por fuera, cuando abres el mueble y encontrarlo en color madera, no me digas que no es un detallazo para el interior de tu cocina. Y así también la dejas vestida en el interior. 120 centímetros también para la parte final con un gola que cruza de adelante a atrás. Y estos muebles, una de su comodidad, una de las comodidades más grandes, es que los puedes abrir completamente y transitar por debajo de ellos. Con el limitador inferior a 90 grados, para que no pegara arriba en el techo, tenemos un espacio desde el suelo hasta la puerta de un metro con 82. Este sería el peor caso. Hay otro limitador que abre un poco más de 90 grados y luego el mueble que abriría libremente hasta arriba. Este tipo de muebles te los aconsejo para la parte alta de tu cocina. Si quieres separar tu cocina del salón, esta es una buena idea. Un metro noventa de ancho, una parte fija y una puerta corredera que deja un paso de 82 centímetros. Si quieres ver más ideas de cómo separar con cristal la cocina del salón, te dejo aquí arriba una tarjeta. Y al principio del vídeo hablaba de los grifos que tienen agua depurada, agua filtrada. Son grifos que tienen dos conductos en su interior y tienes dos palancas. La de la derecha te da agua normal, agua de la traída. Y la de la izquierda te da agua filtrada, un agua perfecta para consumir y también para cocinar. Pero claro, este filtro ocupa un espacio y por norma se dejaba aquí, en la parte de abajo del fregadero. Eso hace que anule los cajones interiores y los cubos de basura. Si tienes la oportunidad de tener un mueble cerca donde instalarlo, como hicimos nosotros, fíjate que bien queda en este mueble de despensa. Queda instalado en la parte de atrás, no te ocupa en el mueble del fregadero y ya lo tienes resuelto. Así, cuando tengan que hacer el mantenimiento, será mucho más fácil. Y en este mueble también aprovechamos para dejar dentro la caldera. Recuerda, las calderas, déjale siempre espacio a los lados para que los técnicos puedan hacer el mantenimiento. Todo el espacio que queda entre la base y la caldera lo puedes utilizar como escobero. Y es un sitio perfecto para meter los grandes artículos de tu cocina, como puede ser la tabla de planchar. 60 centímetros para este primer mueble y 60 centímetros para esta triple torre. ¿Cómo comienza? En la parte de abajo comienza con una lavadora secadora de NEP, una máquina que hace las dos funciones. Este modelo tiene 7 kilos para el lavado y 4 kilos para el secado. Es también una forma de tener las dos máquinas en una cuando no hay espacio para colocar las dos. Porque recuerda que la secadora no existe de integrar. Entonces, en muchas de las cocinas queda vista y no nos gusta. Claro, cuando colocamos abajo un electrodoméstico, tenemos que tener cuidado que el microondas no se vaya muy arriba. En este caso, utilizamos un horno de NEP en 45 centímetros de alto. Podría haber sido el de 60 centímetros. Esto hace que el microondas quede a una altura de 1,38 metros y queda fácil y practicable. Los hornos de NEP tienen el sistema de apertura que entra la puerta por debajo, pero en el modelo de 45 centímetros abre como un horno tradicional. No te olvides nunca que estos aparatos emiten mucho calor y si la cocina está cerrada al techo necesitan unas rejillas de ventilación. En la parte superior, un mueble con apertura abatible hacia arriba, puerta de freno con pausa que se queda parada donde lo necesitas. Fíjate en 120 centímetros que tienen estas dos torres cuántas cosas hemos instalado para esta cocina. Fíjate cómo es esta placa de NEP, con dos fuegos a cada lado y dos en el centro. ¿Cómo es esto? Es una placa de inducción que tiene un flexi a la izquierda y un flexi a la derecha. Fuegos rectangulares que te sirven para colocar accesorios y sartenes con esta forma. Pero cuando quieres se utilizan independientemente, es decir, que tienes cuatro fuegos que se pueden utilizar con diferentes temperaturas. Pero ¿qué ocurre cuando posas un recipiente que sobresale por fuera del fuego? Las piezas centrales se unen a cada flexi de un lado y te dan una mayor superficie de trabajo. Muy buena placa si te gusta hacer paellas o si te gusta utilizar recipientes muy grandes. Y la encimera, que decía al principio del vídeo, estas encimeras sin juntas, sin uniones. Es una encimera de crión del grupo Porcelanosa, que además de ser la encimera, hemos instalado también todo el frente hacia arriba. Y es que da gusto tocarla, de verdad. Tiene un tacto tan tan agradable y sobre todo, y lo más importante, es que no lleva ni una junta, va fundida por completo. Entonces se limpia súper fácil y además aquí en las aristas no quedan a 90 grados, siempre se redondean un poco. Si es sencillo pasar por aquí la valleta y no tener ni una sola junta de azulejo, imagínate en el fregadero, que ocurre exactamente lo mismo. No tiene ni una sola junta y ni una sola unión. Qué cómodo, ¿verdad? Y además te voy a decir una característica muy buena de este tipo de encimeras. Si tuvieras la mala suerte de que un recipiente impacta sobre ella y se raja, se parte o se salta, quiero que sepas que tienen reparación. Y claro, justo aquí, con este blanco tan bonito de la encimera, ¿qué necesitamos? Necesitamos nuestra iluminación, estas tiras de LED que vienen en la parte de adelante. Entonces bañan toda la encimera y se activan y desactivan con este interruptor touch. Muy cómodo que sea touch porque a veces vienes con las manos sucias o cargadas y con cualquier parte que toques se activa o se desactiva. La parte de abajo combinada con las dos torres en madera. Como puedes ver, hemos hecho esta forma en blanco en el centro, pero abajo volvimos otra vez a nuestro roble barrica. Qué importante es que la veta se traslade de un mueble a otro porque le da un realismo superior a tu cocina. Si eliges la veta en horizontal, recuérdalo. También vemos el lavavajillas, como nuestros muebles son de alta capacidad, estamos hablando de 84 centímetros de alto y solo 6 centímetros de pata, le tenemos que colocar ese listón para que la puerta pueda abrir perfectamente. Un mueble 60 centímetros de lavavajillas y un mueble fregadero de 60 centímetros igual. Y aquí es donde viene lo bueno, con el aparato del agua, del reciclaje de agua, no nos deja ningún espacio muerto, no nos roba ningún espacio dentro del mueble fregadero. Podemos incorporar los cubos de basura y podemos incorporar el cajón interior. Un cajón pequeño, pero no por eso menos importante, porque aquí están todas las cositas pequeñas de limpieza que ocuparían mucho en la parte de abajo y aquí arriba quedan colocaditas perfectamente. Y una buena cocina, y sobre todo aquí con 6 metros de largo, debía de llevar doble gaveta, 105 centímetros para cada una, un espacio completo. Ya sabéis, todo el interior de nuestros cuberteros en madera, olvídate ya del plástico que da esa sensación de cocina tan antigua. Madera y el fondo en grafeno, dos modelos de madera que lo has podido ver en muchos de nuestros vídeos. Aquí tenemos el roble, que es la madera oscura, pero si quieres ver nuestra madera clarita, te dejamos aquí arriba una tarjeta para que lo puedas ver. 105 centímetros, máximo fondo a 55, zona central perfecto para colocar fuentes, platos y también, como en este caso y al tener doble gaveta, puedes utilizarlo para ollas. También, por altura, en la parte inferior, tienes esta gran gaveta de 36 centímetros de alto. Y te has fijado cómo vienen todos los interiores de esta cocina, la parte de arriba en madera y todos nuestros cajones con el interior en color negro, en grafeno. Ahora, las cocinas, aparte de decorarlas por fuera, también las podemos decorar por dentro. Cuando utilizas estos frentes de encimera y tapas todo el frontal, ojo, deja donde necesites unas tomas de corriente. Y como puedes ver, en estas cocinas ya no se utiliza ni un solo azulejo. Tapamos las partes susceptibles de salpicaduras y con eso lo tenemos solucionado. No me digas que no queda más bonita una cocina pintada y combinada con el diseño que con todos los azulejos. A mí, particularmente, me gusta mucho más así. Y también, siempre que tenemos espacio dentro de las cocinas, nos gusta hacer esta pieza, un desayunador, un pequeño espacio para poder tener cerca todo lo que necesitas cada mañana sin ocupar espacio dentro de la cocina. Son gavetas de 1,20 m de ancho, con profundidad 45 cm, más cortitas. En este caso, para que no tuviera tanta línea por fuera, le dejamos el cubertero interior. Dos zonas perfectas para pequeños electrodomésticos y también un mueble final con puerta y baldas. Lo revestimos igual que el resto de la cocina por encima con crión y lo doblamos hacia la parte superior para poder proteger esta zona de las salpicaduras. Esta cocina se ha iluminado con una gran tira de 4 metros LED. Son tiras que dan mucha luz. Como puedes ver, es la única iluminación que tenemos en este momento. Falta una lamparita que quede justo encima de esta mesa. Y estas tiras de LED, igual que las tiras que están debajo de nuestros muebles, se pueden elegir con luz cálida o con luz fría. Dependiendo del proyecto, elige el tono que más te interese. Hoy te he enseñado cómo es un side by side y qué espacio interior tiene dentro. Me encantaría que me dijeras en los comentarios cuál es para ti el frigorífico perfecto. Cómo construir una torre con la lavadora, el horno y el microondas. No te olvides, 45 centímetros de alto. Y hemos descubierto estas encimeras en crión en una sola pieza y sin unión. Por cierto, si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete al canal. Porque cuando menos te lo esperes, aparezco en directo. Y si no has pulsado la campanilla, no te vas a enterar y te lo vas a perder. Si quieres ver fotos de este proyecto en alta calidad, te recomiendo que visites nuestra página web www.cocinascjr.com Y también te animo a que te des una vuelta por las redes sociales, sobre todo por nuestro canal de Instagram. Todos los días en las historias subo contenido fresco. Oye, me ha encantado enseñarte y presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Para fregar, para... ¿para qué? ¿Para qué me meto yo en el jardín de para qué sirve el agua? Vamos a ver. Es agua de la traída. Chirre, quite, chimpón. Lo que quiera. También, para cocinar con ella. ¿Y para qué más, Dani? ¿Y para qué más? Esta que va a salir bien, llama a Jorge. Pero seguí teniendo... No, perdón. Es que me entró la risada tonta. Veí que me iba a rir. Venga. 82 centímetros, miércoles.